Nisimi abode, bode di, anigo, saqueca y pahole di Por un niño y un laba, por un niño y un laba, el ocha pa'o'e moro por ma' Música Ayoy, monong paholila, seru paholila, seru paholila, ikotuloy koholila Ayoy, kosuli o ikotuli, kosuli koholila, kosuli koholila, loga pa hoy monongolma Ayoy, monong paholila, seru paholila, seru paholila, ikotuloy koholila Ayoy, kosuli o ikotuli, kosuli o ikotuli, kosuli do ikotuli, kosuli o ikotla wa, kosuli o ikotla wa, Ayoy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!